No tiene límites ¡Hare que arras ahí mismo! La desrealtad te aseguró esta cruel recompensa Cometíste una estupidez al subestimarme ¡No estoy vencido! ¡Aún no! ¡No significa nada para mí! ¡No! ¡No! Darth Vader está aquí. Debemos derrotarlo. No te puedes resistir. Este es el fin para el Lord Oscuro de los Sith. ¡Suscríbete al canal! 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 Los espías nos informan de que Vader se encuentra cerca. Estén alerta. Los espías nos informan de que Vader se encuentra cerca. Los espías nos informan de que Vader se encuentra cerca. Los espías nos informan de que Vader se encuentra cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! Tu rebelión acabará igual que tú. ¡Vamos! ¡Vamos! No son más que insectos. Toma esto para asegurar la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venieron! ¡No se llamó a Tardivo! ¡Gracias, tordicilados! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.